¡Hey! Gente bonita, ¿cómo están? Hermanos en Cristo, emprendedores con propósito del reino, bienvenidos a esta plática acerca de competitividad, valor agregado, pero me gustaría iniciar con algo medio raro. La situación no mejora, algo fatalista, algo como que lo que te está pasando casi diario sin la presencia de Dios, ¿no? Lo sé. El día de hoy vamos a hablar qué es lo que hace grande a un país. Porque muchos dirán, lo que hace grande a un país es el dinero, las personas, los recursos, y no. Pon atención en esta frase que no es mía, la saqué de Proverbios, no sé si conoces este libro de sabiduría, y dice así. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta para las naciones. Separado de Dios con tus pecados, con los pecados de una nación, Dios no va a prosperar a esa nación. Le pasó a Fiji, le está pasando a Haití, y le están pasando a muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque sus empresarios están generando economías de hedonismo, consumismo, y solo quieren engrandecer a ellos mismos. No quieren hacer nada por los que conviven con ellos. ¿Sí lo notas? Ahora, competitividad. Ve esta definición. Vamos a leerlo rojito. Es la capacidad de mantener ventajas y mejorar el entorno socioeconómico, aprovechando recursos y habilidades para obtener los mayores rendimientos. ¿Sobre quién? Sobre sus competidores. Y si vemos esto, vemos esta lámina que es un grupo norteño, así le decimos en México, un grupo de música que está en Estados Unidos generalmente, y se han mantenido, porque el tema no es llegar, sino mantenerse. Es como una persona que dice, ah, yo ya creo en Cristo, ¿y qué? Los demonios creen y tiemblan, o sea, el creer no basta, sino mantenerte en santidad todos los días. Si tú crees, eres competitivo, eres una persona que se viste de lino blanco, más blanco que la lana, imagínate cuando estés en la presencia de Dios, va a decir, este hombre fue competitivo, se mantuvo. Y en los negocios pasa igual, tú tienes que mantenerte con ventajas, tienes que buscar aliados, evocar un sentimiento, un valor agregado. El valor agregado de los tigres del norte, sí, es la nostalgia. Cuando están las personas en el otro lado, así le decimos nosotros, en Estados Unidos por la frontera, no porque estuvieran muertos, sino el otro lado es la frontera entre México y Estados Unidos, y estas personas, ¿qué creen? Recuerdan su México, con esta música recuerdan por quién trabajan y a quién le están dando los beneficios, y me hacen ser fuerte y seguir adelante. Eso está muy bonito. Ahora, ve esta definición que me gustaría, de los 12 pilares de la competitividad. México está en el lugar 67 en el año 2012, igual y ahorita o subimos o bajamos, pero siempre estamos como en ese promedio. Y si los ves de esta forma, los voy a poner en español, los requerimientos básicos para estar como Zimbabue son instituciones, o sea que el gobierno tenga Secretaría de Salud, que tenga Secretaría de Energía, etc, etc. Hay unos lugares que les llaman ministerio, me suena muy raro eso, pero bueno, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud de educación primaria, o sea, solo la primaria, y serías de los que están abajo, digamos de los lugares número 1, 2, 3, 4. Y si estás como México, como en el sándwich, tienes pilares como la educación superior y la capacitación de alta gama, eficiencia en los mercados de bienes, eficiencia laboral, desarrollo macro en el mercado financiero, tenemos disposición o disponibilidad tecnológica y tamaño de mercado. Es decir, que va creciendo. Y si el gobierno y nosotros como empresarios, como profesionistas, nos involucramos en un negocio, en una empresa, podemos hacer que esta clave, esos pilares, fortalecerlos, sacándole la máxima eficiencia. Ahora tenemos los factores de innovación y sofisticación, que son a los que no ha llegado a México, como la sofisticación en los negocios, nichos de mercados, atender mejor a los clientes, no solamente tener productos de gran demanda y con baja calidad, o con una calidad poco a la excelencia, y la innovación constante permanente. Si lográramos eso, seríamos como Japón. Mira, vea, Japón en el año 1960, viene recuperándose de un desastre nuclear, y México en esa época, imagínate, entre Japón y los, ¿cómo se llama? Y los mexicanos, había como un orden de magnitud, ¿qué te parece? Como unas ocho veces más ganaba un japonés en 1960, y en el año 2000 ganaban 63 veces más que un mexicano, ¡ah caray! Haciendo la misma actividad económica, sí, haciendo los mismos negocios. ¿Qué es lo que hace grande? No estoy diciendo que Japón se arrodilló y buscó a Dios, estoy diciendo que los mexicanos no están buscando a Dios, y ni siquiera están buscando progresar, simplemente están buscando pasar el rato. Desde los 1960 están viendo películas de Cantinflas, Tintán, Pedro Infante, partidos de la América contra las Chivas, o de Tigres contra, no sé, Toluca, no sé. Están haciendo como que les pagan y ellos hacen como que trabajan, y ahí se la llevan en ese letargo. Desde el año 1960 hasta el 2000, México es como una asíntota, no tiene cambios significativos, no hay mucho que decir de México. Ahora, ¿por qué otras naciones prosperan? Porque estas personas están buscando que el valor realmente lo tienen, no como te percibe Dios, sino como tienes tranquilidad económica. Ponte a pensar, Japón con todo ese progreso económico que tiene, tecnológico que tiene, es uno de los principales países con alta tasa de suiciders. Sí, hay personas que dicen, me voy a matar, uy, no, no, no. Ellos sí se matan de verdad, no andan jugando al meme. Son personas que no son felices, porque el dinero no da esa felicidad, el dinero no da esa satisfacción, pero pongamos atención en la siguiente lámina. Número de profesionistas y personas involucradas en el desarrollo tecnológico, técnico de un país. Entre más grande es la bolita, hay mayor cantidad de profesionistas, y entre más pegada esté a la derecha del gráfico, hay más derrama económica o ingreso a esa área de investigación tecnológica. México está aquí, miren, no sé si lo ven en la esquina inferior izquierda, o sea, no somos nada, una cosita ahí, chiquitita, así miren la parte chiquitita. Y tenemos a México aquí, Estados Unidos, wow, Japón, Finlandia, acá Israel. Israel está por el desarrollo tecnológico, por el desarrollo bélico, por eso, aparte no es muy grande Israel en número de población, pero desarrollan mucha tecnología y le meten mucho varo, y desarrollan, y aparte ganan mucho dinero por eso. Ahora, supongamos que tenemos un amigo llamado Sampiwi. Sampiwi es un nombre muy popular en Sudáfrica, y Sampiwi se quiere casar, y no se ha casado porque no encontraron la mujer de sus sueños, pero de repente él buscaba en su lista, quiere una mujer hogareña, hospitalaria, hacendosa, Dios mío, mándamela, y que Dios le manda a una mujer hacendosa con muchas haciendas, hospitalaria con muchos hospitales, y casera con muchas casas en renta, ¿no? Y entonces él descubre que en una de las casas donde él está viviendo, tienen muchos árboles. Él escuche que existe programados para los negocios, pero nunca ha entrado, y él dice, ya sé, voy a hacer un negocio, le voy a meter valor agregado, voy a tomar mi hacha, y voy a empezar a talar los árboles, voy a vender los árboles a peso el kilo de la materia prima, y me voy a hacer de dinero, ¿no? Hombre, los árboles pesan bastante. Y después entra un curso de programados, porque ya le insistieron mucho los amigos allá de Paraguay, vamos a entrar, y no sé por qué de Paraguay, pero son amigos y insisten también. Entonces llega el momento en que, ¿qué crees? Él mete tecnología, el valor agregado es darle un plus, un valor que la otra persona va a percibir a través del brinco tecnológico de meterle coco, ¿qué es lo que tengo en mis manos? No solamente tienes mugre, tienes la posibilidad de crear, porque eres hijo de un rey, eres hijo de Dios, y no solamente, este es el tema, Él te ha dado la capacidad de crear, porque Él es creador, y tú puedes tener esa capacidad de innovar. Y ve esto, ya no vendes solamente troncos, ahora con la tecnología vendes tablas, vendes palets a kilo, a 10 pesos el kilo de la materia prima, ya vendes los tablones, y puedes hacer muchas otras cosas. Ahora, dices, estás terminando, y estás viniendo a estas reuniones de programados, para capacitarte constantemente, hacer coworking, networking, hacer redes de aliados de negocios, y descubres que tienes herramientas de evanistería, carpintería, y ahora ya no vendes tablas, ahora vendes muebles hermosos, es más, no solo muebles, obras de arte, no manches, qué chulada con la madera haces. Y ahora dices, ¿qué tengo en mis manos? Descubres que los árboles tienen una sustancia activa, no sea el canfor, y ahora ya no vendes el tronco ni la madera, solo quitas las hojitas, y sacas la sustancia activa, y vendes medicamentos. A mil pesos el kilo de la materia prima. El brinco tecnológico le da valor agregado, pero es el ojo de la persona, que satisface una necesidad muy específica, la que puede entender que el valor agregado lo percibe. Escucha esto, cliente que no percibe la calidad de un producto, no está dispuesta a pagarla. Cuando tú ofreces un evangelio barato, la gente no está dispuesta a entregar su vida a Cristo, tienes que ofrecer lo que es el reino de Dios, con toda su anchura, con toda su profundidad. Piénsalo. Vamos a seguir avanzando en esta plática, y esta es la triple hélice. La triple hélice es ir a los centros de investigación, y decirles, quiero empezar a hacer un negocio, y quiero que me ayuden a investigar, cómo puedo dar un valor agregado mayor. Vas a las empresas, a las asociaciones empresariales, y dices, quiero capacitaciones, quiero que me ayudes a obtener una carpeta, de proveedores, quiero tener clientes, y yo te ofrezco esto, cambio. Y ahora vas con el ámbito institucional, el gobierno, government, y qué crees que encuentras ahí. Cómo pagar tus impuestos, cómo dar de alta a tus trabajadores, para la protección social, y empiezas a ver también, los beneficios de los programas de gobierno, que pueden ayudarte a generar innovación, generación de conocimientos, lo dan los centros de investigación, las empresas te dan esa capacidad, de articulación productiva, y las instituciones te dan el respaldo, para garantizar que tu negocio, no vaya a quebrar, en el primer año y medio de vida, de tu negocio. Ahora, si tú sigues avanzando en este mundo, vas a encontrar, que puedes desarrollar una triple hélice, como esta. La base es la que te mostré hace ratito, esta es la base. Lo que queremos que es, que cuando vayas a hacer tus negocios, consideres que si haces girar la hélice, vas a generar un valor agregado, porque no estás solo, porque estás haciendo que las escuelas, que las empresas, y que el gobierno, te ayuden a soportar, el embate de ambiente cambiante. Ahora, esta lámina no la vamos a explicar, lo explicamos en otro momento, y te dejo algunas fuentes de información, por si quieres ampliar tu conocimiento, y desarrollar multi habilidades. Recuerda, mi nombre es Raúl Ayala, no te conformes, genera valor agregado. Dios te bendiga. Bye bye. Gracias.